Vamos enseguida a trabajar con el programa B.M.Ware, en español, porque en inglés se pronuncia distinto, pero esto va dirigido a televidentes hispanoparlantes. Abrimos el programa, que ya está instalado. Cerramos esto que estaba abierto y le decimos crear una nueva máquina virtual, que se puede hacer por acá o por File, Archivo, Nueva Máquina Virtual. Típico, siguiente. Y vamos a buscar una imagen que ya descargamos de Windows de la página oficial de Microsoft. Aunque apareció allí, yo voy a hacer el proceso como si no hubiera aparecido, porque igual puede ser Ubuntu y no está ahí. Entonces le digo Browse, Buscar, y yo me voy a Descargas, que fue donde lo descargué. Veo que tengo ya una imagen de Ubuntu que descargué, pero ahora voy a utilizar Windows 10 64 bits, Español México, que esa fue la imagen que descargué de la página de Microsoft. Y le digo Abrir. Ya se colocó allí. Y le digo Siguiente. Acá yo le cambio el nombre, con el cual lo voy a identificar en la máquina virtual. Windows 10 64 bits. Y le pongo la palabra Máquina Windows Bueno, Windows ya lo tiene adelante. Máquina Original Porque luego a la otra máquina le pondremos ensayos, o le pondremos pruebas de software malicioso, pero esta es la máquina original. Uno El nombre que ustedes le quieran colocar. Yo le puse Máquina Original 1 para identificar lo de que corresponde a Windows. Localización La que él pone por defecto. Siguiente Acá es el tamaño del disco. Yo le voy a poner 1024 kilobytes Para tener buen espacio de trabajo. Y utilizar todo el disco como un solo archivo. Todo el disco como un solo archivo. Store Virtual Disk en un solo file. Siguiente Dice acá Encender esta máquina cuando termine la creación. Sí, está bien. Para que miremos los procesos que siguen. Finish Y él empieza a crear el disco. Hay que estar atentos porque en cierto momento empieza la ejecución de instalación de Windows como si fuera una máquina real. Y nos va a preguntar que si el disco con Windows está puesto en la unidad de CD-ROM que él cree que tiene una unidad de CD-ROM. Y nos da muy poco tiempo para que pulsemos cualquier tecla. Pero no se preocupen que si no la oprimieron a tiempo podemos hacerle que reinicie con Control-Alt-Insert Control-Alt-Insert para reiniciar en caso de que no nos alcanzó el tiempo para oprimir la tecla porque estábamos distraídos. En la máquina física real sería Control-Alt-Suprimir pero acá en BMWare es Control-Alt-Insert Entonces listos a oprimir la tecla cuando nos salga el mensaje arriba en esa imagen negra. Ya salió. Presione cualquier tecla ya la oprimí. Pero si no hubiera tenido tiempo de oprimirla hago Control-Alt-Insert y vuelve y aparece el mensaje. Y esperemos porque en teoría ya está leyendo la imagen del disco. No. Se me fue el tiempo. ¿Por qué se me fue? Yo no tenía el mouse parece en la pantalla activa que era esta. Yo tenía que haber hecho clic en la pantalla activa que es esta donde estamos y luego ahora sí pisar otra vez una tecla. Entonces voy a hacer el proceso con Control-Alt-Insert para que me vuelva a dar la opción Control-Alt-Insert. Piso ahí. Pisé en la pantalla negra para activarla y otra vez Control-Alt-Insert. Ahí sí. Va a aparecer. Y ahora sí ya. Está bueno que hubiera sucedido eso para que se dieran cuenta por si algo se hubiera pasado a ustedes. Ya va a ser el proceso de instalación normal de Windows y tenemos que responder las preguntas como si fuese una máquina física. Español de México no. Colombia. Teclado latinoamericano si ese es el mío que tiene la tilde en una tecla arriba de la ñ no al lado arriba. cuando es arriba es latinoamérica. Si la tilde estuviera al lado de la ñ sería España. Español. Siguiente. Instalar ahora. Ahora en español significa ya. Porque en Colombia a nivel popular se tome la hora como dentro de un momento dentro de un rato. Ahora le hago eso. No. Realmente en español ahora es ya. No tengo clave del producto. La podemos poner después. Escogemos el tipo de Windows que vamos a instalar. El más liviano para las casas es Windows Dios Home. Por eso voy a utilizar esa opción porque es más liviano no es tan pesado. La Windows Pro sería más para empresas. Siguiente. Acepto la licencia. Siguiente. Personalizar. Por si fuéramos a crear particiones pero en realidad voy a utilizar todo ese disco virtual como uno solo. Espacio sin asignar todo. No lo voy a particionar. Siguiente. Si lo fuera a particionar o sea a dividir iría donde dice nuevo y él me pregunta de qué tamaño lo quiere. No. Para no complicar no. Siguiente. Y esperemos a que termine la instalación. Se observan a la izquierda de la pantalla se dan cuenta de que yo ya he hecho algunos ensayos y ya había creado otras máquinas virtuales en la que estamos trabajando ahora se llama máquina original 1 pero yo ya había hecho otra que llamé máquina 1 e hice otra que llamé para pruebas de archivos sospechosos hice otra con Ubuntu ahora cuando terminemos voy a borrar eliminar las que no voy a utilizar para que ustedes también se den cuenta cómo eliminar una máquina que ya no quiera pues mientras eso avanza mostrémosle supongamos que voy a eliminar esta hago botón derecho y dice remover todavía no la va a remover porque voy a esperar hasta el final pero se dan cuenta que con botón derecho les da la opción y como se dieron cuenta cuando me paré en máquina 1 me dio la opción de trabajar en esa máquina virtual para yo entender esa máquina virtual bastaría con hacer clic aquí donde dice Power On esta máquina virtual pero no la voy a encender voy a continuar en máquina original 1 para ver cómo va el proceso cuando termine la instalación completa del Windows vamos a ir a una opción que se llama instalar las herramientas del VMWare es importante eso para que nos identifique el video la pantalla para que instale los controladores de video y otros controladores que necesite el Windows para funcionar además cuando termine ya la instalación completa del Windows haremos una instantánea como decir una fotografía un snap de cómo quedó el sistema para que nos guarde un archivo con esa imagen y si por alguna circunstancia en el que estamos trabajando que nos corrompe basta con ir a esa imagen que guardamos en otro sitio del computador en el disco físico en el disco real y cargamos esa imagen y todo el sistema de máquina virtual vuelve a quedar como estaba cuando tomamos la foto cuando hicimos el snap chop tips adicionales mientras termina cuando estemos trabajando en una máquina virtual que está conectada a la red no ejecutemos un crack de esos que descargamos por internet porque si ese crack tiene virus ese virus se puede transmitir a través de la conexión física a la red a la máquina real a la máquina física si vamos a hacer la prueba de un crack debemos desconectar la máquina virtual de la red que luego lo veremos cómo hacer que no te vamos a hacer las que se la 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 Está abriendo la máquina virtual. Voy a mirar si tengo internet en la máquina física. Voy a mirar si tengo internet en la máquina física. Y además veo que la batería está bajita. Voy a conectar ya el cargador. Listo, conectado el cargador. Y voy a desconectar también internet de la máquina física. ¿Para qué? Si él detecta que yo tengo internet, va a quererse conectar para crear una cuenta Microsoft. Y a mí no me interesa crear cuenta Microsoft. Me interesa que no encuentre internet y así el proceso sigue y no me hace más preguntas al respecto. Entonces apago el internet de la máquina física, que es la que tengo abajo, que estamos viendo. Le digo que desconecte. Desconectada. Entonces a ver si continúo aquí. Me pregunta que si estoy en Colombia, sí. Que si el teclado es latinoamericano, sí. Que si quiero otro teclado, no. Omitir. Dice que no hay red. Perfecto. No tengo internet. Le hago con el mouse acá. Continuar con la condición limitada, porque no encuentro internet. Le digo continuar. No tengo internet. No tengo internet. No Cowboy. No. No. ¿Quién va a usar esta PC? En la máquina física, en el Windows real, yo tengo a Aurelio. Pero como no me quiero confundir, porque a veces uno inconscientemente mira y mira, y ve ahí a Aurelio, le pongo otro nombre. Máquina Aurelio, o BM Aurelio. B-M-Aurelio. Para identificar fácil qué es la máquina virtual. Siguiente. Contraseña no le voy a poner. Esto va a ser un no. Y aquí le apago todo esto. Reconocimiento de voz, no. Buscar mi dispositivo, no. Ubicación, no. Datos de diagnóstico, no. Entrada manuscrita, no. Que no me ponga identificador de publicidad, no. No. Todo no. Y acepto. Está terminando. Supongamos que necesitemos varios Windows, varias máquinas virtuales, para tener una máquina lo que es edición de videos, en otra máquina lo que es correo, en otra máquina probar programas. Ya no hay que hacer todo este proceso. Esta máquina la guardamos como original. Quedó bien el nombre que le puse. Y luego sacamos clones. Clonamos esta máquina. Para clonar, una forma fácil es, cuando terminemos todo, hacemos lo que ya expliqué hace un momento, instantánea. Snapshot de cómo quedó el sistema. Y lo guardamos. Y esa imagen que vamos a guardar en el disco físico del equipo, es la que vamos a utilizar para sacar clones. Duplicados. Simplemente, cuando carguemos las copias de ese mismo archivo, pues nos va a poner el mismo nombre, acá en la parte izquierda de la ventana. A todo nos lo va a poner máquina original 1. No. Ya nosotros lo renombramos. Maquinador, máquina 3, máquina 4. O el nombre que queramos. Ahora, ¿qué sigue? Instalar los controladores de video y demás. Que los tiene BMWare. Para eso le decimos que cargue. Acá. Hacemos en la pestaña botón derecho. Y le decimos. Instalar herramientas BMWare. Y enseguida, él va a creer que la herramienta la vamos a cargar de un DVD, de un disco externo. Y nos va a dar la opción de que le hagamos clic en ese disco externo para ver qué tiene. Y que va a tener el ejecutable de las herramientas de BMWare. Esperemos a que salga. Ahí salió. Entonces le hago clic ahí. Y le digo que quiero abrir la carpeta para ver qué archivos tiene ese disco virtual que él acabó de crear. Tiene aquí el ejecutador. Setup, si es un ejecutador para máquinas de 32 bits. O setup 64, si es un ejecutador para máquinas modernas como esta. 64 bits. Entonces le digo setup 64 bits. Que fue el Windows que instalamos. Entonces le hago clic, clic. Acepto. Sí. Él va a configurar ahí el video. Para que la pantalla se vea bien a todo lo ancho de nuestro equipo. La imagen llene completamente la pantalla. Van a observar que las partes negras se desaparecen. Preparando para instalar. Siguiente. Va a instalar los controladores. Típico. Opción típico. O típica. Instalar. Van a notar el cambio en el video. Listo. Ya lleno la pantalla. Aurelio, pero todavía la pantalla no está llena. Aquí le decimos finalizar. Que si le inicia Windows le digo que no todavía. Sí, la pantalla no se está viendo llena. Porque aquí en la parte que corresponde al VMware. Yo no le he dicho todavía que quiero view, full screen, pantalla completa. Volvamos a poner la pantalla como la teníamos para poder ver las cosas que tenemos a la izquierda mientras terminamos todo. Entonces hacemos clic donde dice salir de modo de pantalla completa. Y ahora sí, aquí ya van a ver para qué es este cuadrito esconder o volver a mostrar. mostrar o esconder la fajita o la banda que está a la izquierda, esta que estoy señalando. Por eso uno se confunde a veces mostrar pantalla completa. Porque si esto estuviera así, con vista view, full screen, llena por completo la pantalla. Entonces volvamos a poner recogida. Aquí con este cuadrito salir de modo de pantalla completa. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar la parte que corresponde a la red. Botón derecho en la pestaña de la máquina que estamos trabajando. Observe que hay otra pestaña que corresponde a máquina 1. Que yo la había hecho antes. No, esta. Máquina original. Botón derecho. Y le digo setting, configuración. Y voy a configurar la tarjeta de red. Entonces. Primero conecto la red física. Que recuerden que la había desconectado hace un momento. Entonces vuelvo a conectar en la parte de mi máquina física la red. Conectar. Porque como vamos a configurar la tarjeta de red, él debe encontrar la red. Entonces ahora sí. Nos venimos acá. Y vemos que dice adaptador de red. Network adapter. Hacemos clic ahí. Y dice acá. Estado del dispositivo. Dice conectado. Y también tiene una opción que dice conectar al encender la máquina virtual. Está bien. Donde vamos a cambiar es donde dice NAT. No. Vamos a colocar Bridget. Conectada directamente a la red física. Bridget. Conectado y conectado al encender. Esto que les estoy señalando. Así debe quedar. Y ahora sí le decimos OK. Y vamos a mirar si tenemos internet. Para saber si estamos conectados a la red. Observen que acá hay dos cuadritos. Que muestra el adaptador de red. Estos dos cuadritos. Y dice desconectar o configuración. Si dice desconectar es porque está conectado. Entonces no voy a hacer nada ahí. Simplemente quería mirar cómo estaba. Y vamos a el navegador. A ver si sí tenemos internet. Le hacemos clic clic aquí en el Internet Explorer. Sí. Internet Explorer. Sí. Ya conectó. Entonces cierro aquí. Cierro acá. Vemos que ya tenemos internet. Pero cerré. ¿Por qué? Antes de hacer modificaciones en la máquina. Recuerden que la vamos a dejar como original. Vamos a tomarle la foto. Entonces botón derecho. Pero para tomar la foto. Es necesario que la máquina esté apagada. No la tomen así. ¿Y cómo apagamos? Pues la máquina apagada no. El Windows apagado. El Windows cerrado. Entonces cierro Windows. Normalmente inicio. Apagar. Apagar. Porque vamos a tomar la foto. Pero con el Windows apagado. El Windows cerrado. Para cuando utilicemos esa foto. Ese snapshot. Para hacer clones. Nos lleve. A una máquina apagada. Que nosotros la encendamos cuando queramos. De lo contrario. Nos llevaría a la máquina encendida. Entonces aquí le decimos que ok. Entonces ya tenemos apagado el Windows. Tenemos apagada la máquina virtual. Y nos da la opción aquí de encender. No, no la voy a encender. Voy primero a tomar la foto. Aquí está la pestaña. Hago botón derecho en la pestaña. Que corresponde a esta máquina. Y le digo snap shot. Tome la foto. Take snap shot. Y me pide nombre para esa foto. Esa instantánea que vamos a tomar. Y le voy a poner un nombre alusivo. A que corresponde a la máquina virtual. Recién instalada. Entonces pongo nombre. Máquina original 1. Recién instalada. Instalada. Ah, pero aquí le puse con minúscula. Bueno, pongámoslo mayúscula o minúscula. Entonces quito aquí otra vez. Quito las mayúsculas que las tenía activas. Y pongo máquina. Windows 64 original recién instalado. Voy a poner el nombre más bien como lo tenemos en la pestaña. Para que no haya confusión. Windows. 10 por 64. Máquina original 1. Original 1. Recién. Instalada. Recién instalada. Para saber que no le hemos hecho más cambios. Esta original. Para que eso. Para cuando saquemos clones duplicados. Nos queden igualitos. Entonces. Aquí ya nos da la opción de tomar otra foto. A ese nombre que acabamos de poner. Y vamos a mirar. A comprobar como nos quedó. Esa imagen. Esa. Instantánea que tomamos. Nos vamos a la pestaña. Hacemos botón derecho. Vamos otra vez a la opción de snapshot. Y le decimos. Administrador. De snapshots. Snapshot manager. Y ahí nos va a mostrar. Y ahí nos va a mostrar. Y dice. Usted está acá. En la máquina. Original. Recién instalada. O sea que está bien la foto que tomamos. Verificado. Cerramos. Y ya podemos cerrar esta máquina. Cerramos acá. Cerramos todo. Y vamos a probar. Cierro. Vamos a mirar que no recuerdo dónde guardé la imagen. Esta es una imagen que había guardado yo de la instalación anterior. Vamos a buscarla porque olvidé de darle la ruta donde lo quería guardar. Busquemos en todo el disco C. ¿Por qué lo guardé en el disco físico? Buscar. Recién instalada. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a ver. Este paso fue porque olvidé configurar la ruta en el momento en que iba a tomar la foto. Y como yo me acuerdo que le puse el nombre recién instalada. Eso estoy buscando. O si no, miraría a dónde guarda por defecto de mover las instantáneas. Y por debajo. Gracias. 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 Va a terminar y no nos lo muestra. Le damos entonces a documentos. Vámonos a documentos. Máquinas virtuales. Aquí tenemos máquina original 1. Listo, ahí lo tenemos. Entonces nos vamos a documentos. Buscamos la máquina original 1 que fue la que acabamos de hacer. Y aquí está el archivo. El que tiene como estas hojitas en el nombre es el archivo que corresponde al snapshot, a la instantánea, este. O sea que ese archivo lo podemos llevar en una memoria USB, lo podemos llevar en un disco a domicilios, a donde queramos ir. Y lo podemos cargar en cualquier otra máquina que tenga VMware y nos va a poner un Windows igual al que acabamos de crear. Entonces saquémosle copia a este archivo. Copiar. Y lo llevamos, por ejemplo, al escritorio. Para hacer el ensayo. Y le decimos pegar. Aquí lo tenemos. Pongámoslo acá para verlo fácil. Voy a hacerle clic, clic. Sin cargar previamente el VMware. A ver qué pasa porque no he hecho el ensayo. O si no, vamos al VMware para cargar esta imagen. Muy bien. Cargó el VMware. Y nos llevó a Windows 10 máquina original. Lo vamos a encender. Encender. Me pregunta que si este archivo... Dice, el archivo original... No encuentro el archivo Windows 10 máquina original 1. Este archivo se requiere para poder encender esta máquina virtual. Si este archivo fue movido, especifique la nueva localización. Entonces sí, fue movido. Entonces le digo Browse. Busque. Y le digo que está en el disco C. Donde dice Documentos. Disco C, Documentos. A ver, ampliemos esta pantalla para verlo mejor. Documentos. Documentos. Vamos a Máquinas virtuales. Y nos vamos a la máquina original 1. Abrir. Le decimos aquí, en el botón Abrir. Abrir. Dice, como una reconfirmación de que no vaya a ser algo pirata, de que alguien se encontró la memoria donde teníamos este archivo y ahora ese alguien va a entrar a la máquina a ver qué teníamos en ella. Entonces nos pregunta que si este archivo fue movido o fue copiado. Yo le digo, fue copiado. Porque lo copiamos. También hay otra opción de seguridad. Y es que uno le puede decir a la máquina virtual que creó tiempo de caducidad. Una semana, un mes. Por si tuviera algo muy secreto y alguien se lo encontró, ya no vea nada porque la máquina, al tiempo que uno le diga, ella sola se apaga. Se borra. Entonces por ahora le vamos a decir que este archivo lo copiamos. Y está reconfigurando. Y nos está trayendo una máquina virtual cuyo nombre también es, como pueden ver aquí a la izquierda, máquina original 1. ¿Por qué? Porque es un clon, es un duplicado. O sea que ya tenemos dos máquinas virtuales con el mismo Windows. Y en una máquina podemos hacer una cosa y en la otra, otra cosa distinta. Aquí tenemos ya esta. Cuando termine, yo le voy a cambiar el nombre. Para que no haya confusión. Porque ya esta no es la original, este es el flow. Y ya esta no es la que está activa. Y ya esta no es la que está activa. Y ya esta no es la que está activa. Ya tenemos una máquina. Entonces cambiamos el nombre. Nos paramos en ella, en la que está activa. Acá nos señala que esa es la que está activa. Y le decimos renombrar. En español rename, rename. Y ahora sí le damos el nombre. Y le ponemos duplicado máquina original 1. Duplicado o clon, máquina original 1. O copia, duplicado no. Suena mejor copia. Copia de máquina original 1. Y ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos máquina original 1 y tenemos copia de máquina original 1. Miremos la máquina original 1. Está apagada. Yo la puedo encender y me mostraría lo mismo que estamos viendo en la copia. Entonces ahora sí, vamos a probar la copia. Hagamos botón derecho en la pestaña para ver si la configuración está igual a la que teníamos en la máquina original. Sí, tenemos la red conectada, conectada al encender y tenemos brillo, tal como lo configuramos. Entonces cancelamos y podemos ya cerrar acá. Vamos a apagar este Windows. Apagar. Y a continuación vamos a instalar Ubuntu. El proceso se hace igual. Y recuerden que cuando termine de instalar para que configure los controladores de Ubuntu hay que ir a la pestaña, botón derecho y decirle instale las herramientas de VMware. entonces cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá y podemos cerrar. Entonces suspendemos este video porque vamos a hacer el Ubuntu aparte para que no enxergarse para que no el quede muy largo. Este momento se hace minding usando para que no el quede muy largo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.